mexicana, portuguesa, tres empresas más mexicanas y una empresa muy grande china, la CCCC, que es de las empresas más grandes del mundo. Entonces, igual, todo lo que es los objetivos principales, aquí tenemos, aquí es fundamental mencionar la deuda con los pueblos indígenas, que se realizó el proceso de consulta indígena más amplio de la historia de México, participación de la población chol y tsetzales de la zona, va a haber un aumento sustancial de empleos y estamos llevando a cabo, para llevar los avances de compromiso de consulta indígena, estamos llevando un programa de dependencias interinstitucionales para llevarlos a cabo y cumplir los avances. Aquí está el ordenamiento territorial, ya logramos la incorporación de prácticamente mil hectáreas de vecinos al proyecto en torno al aeropuerto, al antiguo aeropuerto, que es una propiedad federal, y ya tenemos toda esta integración, hemos hecho algunos cambios de proyecto porque encontramos una gran masa arbórea que se está respetando para cambiar todo este esquema, y tenemos aquí ya un planteamiento de que este centro, este es un nuevo centro, que hemos platicado aquí mucho con el presidente municipal, con Carlos, para que sea realmente el centro de desarrollo y generar este gran corredor a partir de la pista, y el remate sería esta zona. Aquí llega el tren que viene de Pacalna, penetra aquí en esta escuela y sale. Aquí realmente es el inicio del Tren Maya. Entonces, aquí está la relación importantísima con el aeropuerto internacional, que va a ser una de las puntos. Este aeropuerto estamos seguros que va a subir mucho porque va a ser el que va a jugar con el aeropuerto Cancún como extremos del conjunto. Y aquí unas imágenes de lo que será la plaza, este es el parazo municipal, este es de la estación que está inspirada en la Máscara de Pacal, y tiene una gran plaza y distintos edificios. Hay grupos del sector privado muy interesados en participar en todo este conjunto, vamos a licitar con ellos quién va a entrar, porque es fundamental. Esta es la estación de Boca del Cerro, este es el esquema de Boca del Cerro, porque se pretende crear un barrio turístico cerca de ahí, aquí está la estación y el barrio hacia enfrente, donde ya existen actualmente unos servicios, este es el puente de Boca del Cerro, se va a construir otro puente paralelo al mismo, y aquí unas instalaciones de turismo de muy bajo impacto, hoteles boutiques. Aquí está Joao Pereira, es de los, de las Parreira, de los, este, del grupo Botanje. Más le voy a venir. Y algunas imágenes de lo que serán los andenes, lo que es la imagen de la vista exterior de la estación de Tenosique, y en fin. Va a ser a grandes rasgos esto, señor presidente. Pasamos. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Vamos a invitarles, sean tan amables de ocupar sus lugares. Preside este evento, banderazo de inicio de obra del Tren Maya, tramo 1, Palenque Escárcega, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan el gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. El presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez. El fundador y presidente del grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán. El representante de Moda Engil, empresa constructora responsable del proyecto, Joao Parreira. Asimismo, damos la bienvenida a representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general de FONATUR. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Joao Ferreira, representante de Mota Engil, empresa constructora del proyecto. Ingeniero Daniel Chávez Morán, fundador del Grupo Vidanta. Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal de Palenque. Sean todos bienvenidos a Chiapas, aquí en Palenque. Señor presidente, bienvenido a su tierra, a su agua, con su gente. Nos da mucho gusto recibirlo nuevamente aquí en Palenque, Chiapas. Y más entusiasmo nos da ver que este sueño acariciado por muchos años, que siempre lo escuchábamos por usted en muchos lugares, que íbamos a tener esta importante vía de comunicación del Tren Maya, no solamente para tener un acercamiento con todos los estados del sur, como lo son Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sino para acercar nuestras culturas, para favorecer la presencia del mundo maya y de los pueblos originarios, señor presidente. Y eso nos fortalece muchísimo. Y hoy, este banderazo que usted va a dar aquí del arranque del Tren Maya a Chiapas, lo vemos como un homenaje, como algo para reconocer estas grandes culturas. A través de esta espléndida obra del ferrocarril, también van a volver a brillar ciudades como Bonampak, como Toniná, Yaxilán y Palenque, que ya son reconocidas en el mundo como ciudades culturales, pero que hoy también se da la posibilidad de una vida mejor para las chiapanecas y los chiapanecos. Porque no solamente se crea empleos que es muy importante para que el índice de desarrollo humano pueda crecer en nuestro Estado, sino que también se le da una gran oportunidad a toda la gente de seguir protegiendo y aumentando el ecosistema en la defensa de la flora y de la fauna. Por eso esta obra, señor presidente, es visionaria, porque nos da la posibilidad de un crecimiento en materia de desarrollo económico, pero también preserva la riqueza más importante que es la de la biodiversidad. Por eso hoy este arranque es fundamental, nos llena de alegría en Chiapas y no tenga la menor duda que nosotros vamos a seguir apoyando todas estas grandes obras porque da una gran mejoría que se traduce en bienestar para el pueblo de Chiapas. Por eso, señor presidente, cuente con todo el apoyo del pueblo de Chiapas y a través del pueblo le quiero manifestar que somos como lo señala nuestra constitución, una república representativa, democrática, laica y federal, por lo que cuenta con todo el apoyo del pacto federal, señor presidente. Estamos con usted. Muchísimas gracias. Les invitamos a ocupar sus lugares. A continuación se proyecta el video Banderazo Tren Maya Tramo 1 Palenque Escárcega. El sureste enclavada entre los vestigios arqueológicos de una portentosa ciudad maya enclavada entre los vestigios arqueológicos de una portentosa ciudad maya y la imponente selva chapaneca es un lugar entre dos mundos. Los nativos la llamaban Otolun, palabra chol que significa sitio cercado o fortificado porque fue un importante centro ceremonial de los patronos mayas y junto a Calakmul y Tikal una de las ciudades más importantes del periodo clásico. Por eso la ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Pero además de las zonas arqueológicas que la rodean Palenque tiene 40.000 kilómetros de territorio en los que florecen la ganadería la agricultura y la producción de artesanías. También cuenta con un moderno aeropuerto internacional que recibe 600.000 turistas cada año. Palenque es hogar de una riqueza natural como ninguna otra, cuna de maravillas culturales y puerta a la península de Yucatán. Por eso en Palenque se marca el inicio de la ruta de más de 1.500 kilómetros del Tren Maya. La única estación del proyecto ubicada en el estado de Chiapas estará aquí y será la primera del tramo 1 que recorrerá 228 kilómetros hasta llegar a Escárcega y tendrá estaciones en Boca del Cerro y El Triunfo. El Tren Maya nos une. Gobierno de México El uso de la palabra el director general del Fondo Nacional de Fomentos al Turismo Rogelio Jiménez Pons señor presidente señor gobernador señores secretarios demás invitados presidente municipal buenos días a todas y a todos quiero comenzar por decir que en muchas partes del mundo la lluvia es considerada un buen augurio para iniciar un proyecto y lo que nos ha caído de agua es muy fuerte en estos días me da mucho gusto acompañar al presidente a dar el banderazo de inicio de obra para el tramo Palenque Escárcega del Tren Maya este es el único tramo que pasa por tres estados Chiapas Tabasco y Campeche el objetivo de este gran proyecto es interconectar el diverso mosaico cultural de la región y comunicar a los estados de Tachican el término surgió a mediados hoy nuestro presidente Tachican es mitad juego de palabras y mitad coincidencia geográfica hace ilusión al enclave entre Tabasco Chiapas y Campeche esta región es fundamental para el Tren Maya por eso es tan importante que esté en buenas manos y por lo tanto yo yo parreira el director de motangil le agradezco mucho su participación ya que él es un referente internacional en la construcción de infraestructura gracias Joao por asumir el compromiso junto con tus socios mexicanos y chinos de construir en tiempo y forma este tramo aquí me siento como en casa porque el primer contacto que tuve con la cultura maya fue en este hermoso lugar allá por el año 1970 al cual desde entonces he regresado múltiples veces 12 años antes Alberto Ruz había descubierto la tumba de Pacal segundo en Palenque y eso causó gran sensación entre los jóvenes de la época además mi primer cargo público fue ser delegado federal de turismo en Tabasco y Villahermosa era entonces el más fácil acceso a Palenque recuerdo mis visitas a las selvas de Tabasco y los magníficos bosques y selvas chapanecos puedo decir que aquí aprendí a valorar la naturaleza en el 79 me tocó ascender por los rápidos de gran río mexicano el más caudaloso del país con enorme tristeza me ha tocado atestiguar lo ocurrido en esta región los últimos 50 años periodo donde se han perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque y selva no vamos a ser capaces de revertir esta situación si no aceptamos que el problema ambiental es fundamentalmente social la tal y moderada y clandestina las quemas el potrerismo las invasiones y muchos otros factores que tienen que ver con la falta de planeación el abandono la marginación y la corrupción fue evidente durante mucho tiempo la falta de valorización del patrimonio natural el paradigma neoliberal aceleró este proceso de explotación prácticas agrícolas poco responsables con el ambiente en fin el peor enemigo del medio ambiente es la falta de opciones sustentables hoy aquí en Palenque Tesoro del Sureste cerramos esta gira que nos ha llevado por los estados donde pasará el Tren Maya en cada lugar que visitamos nos han pedido recuperar el legado ferroviario del país y no solo recuperarlo sino usarlo como un detonador de crecimiento y desarrollo incluyente solo este año crearemos hasta 80 mil empleos a lo largo de la ruta de aquí a Escárcega pasando por Tabasco será más de 20 mil los empleos para las familias chapanecas tabasqueñas y campechanas agradezco al presidente municipal Carlos Morelos por su siempre atenta disposición para trabajar en conjunto gracias Carlos y por ser un aliado del proyecto México Chiapas y Palenque tienen la responsabilidad de cuidar y potenciar esta joya de nuestro patrimonio cultural una joya que no ha recibido la proyección que merece esta ciudad prehispánica de Palenque y los parques nacionales que la envuelven son patrimonio de la humanidad de la UNESCO al igual que Calakmur los hitos de la región que ya mencionó el señor gobernador Yacilán Ponampac Toniná Piedras Negras y el que Palenque forma parte son una muestra de la grandeza milenaria maya por eso el equipo de Tren Maya trabaja con la UNESCO y el Instituto Nacional de Antropología el INA para asegurar la preservación del patrimonio cultural a su lado hemos iniciado los trabajos de salvaguarda más de 80 operativos arqueológicos se encuentran apeinando el trazo del tren usando incluso radares satelitales y vuelos LIDAR para identificar los sitios arqueológicos y protegerlos se han formado equipos de interlocución exploración e investigación con los ejidos comunidades y el INA para lograr que en los sitios se cuide el delicado balance entre la preservación y el exceso a la cultura por eso vamos a gestionar el crecimiento que vendrá Palenque como una comunidad sustentable no queremos crecimiento urbano sin inclusión social y no queremos desarrollo sin equilibrio ecológico estamos creando los planes de desarrollo pensando en el futuro para que la ciudad el comercio y el turismo puedan crecer respetando el entorno y los recursos tomamos las décadas de experiencia de FONATUR para la planeación urbana y la usaremos para diseñar esta oportunidad con nuevas comunidades con un nuevo modelo de desarrollo posicionaremos el destino de escala mundial con el aeropuerto internacional que ya existe y lo haremos respetando la selva los ríos y toda la riqueza que es lo de todos los chaparancos estos sitios arqueológicos no son el resto de una civilización extinta el pueblo maya vive y llama al sureste su hogar el tren en su nombre rinde homenaje a este pueblo FONATUR está comprometido incorporarles permanentemente en el proceso por eso en la coordinación con el instituto de nacional pueblos indígenas y con la secretaria de gobernación llevamos a cabo la mayor consulta indígena de un proyecto de infraestructura en el país ahora con el inicio de las obras comienza una nueva etapa para el proyecto agradezco el respaldo del gobernador de Chiapas por su participación en condicional apoyo durante el proceso de consulta indígena y su disposición para seguir trabajando en conjunto gracias señor presidente a nombre de todos los miles que trabajamos en el proyecto hoy reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo su visión de inclusión desarrollo y transformación muchas gracias sean tan amables de ocupar sus lugares escuchemos la participación del representante de Mota en Yil empresa constructora responsable del proyecto Joao Parreira pido disculpas por la movilidad pero el TREMAYA va a solventar el problema de la movilidad en los próximos años en la región espero que la mía también la dé dificultad pero señor presidente constitucional de Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel Obrador señor secretario señor gobernador de Estado de Chiapia señor presidente municipal señor director general de Fundatur señor presidente fundador del grupo Vidanta amigas y amigos para Mota en Yil y las empresas nacionales e internacionales de este mismo consorcio es un gran privilegio poder participar en una obra como la que hoy se inicia el TREMAYA será una obra de infraestructura icónica división adelantada pero particularmente es un acto fundamental de justicia con el sureste mexicano por lo que está porque esta es una obra de infraestructura inminentemente social por eso es un proyecto maravilloso llama la atención del mundo porque conectará poblaciones porque generará bienestar porque respetará las comunidades y al medio ambiente porque dará empleo permanente y porque hará crecer a las personas en el lugar de donde son sin necesidad de irse a otro lugar soy mexicano por adopción vivo en México hace más de 12 años amo este país y sus diversas y ricas facetas y contrastes sé como buen mexicano que a una deuda con el sur fue cuna y sede de grandes civilizaciones como podemos apreciar en Palenque pero inexplicablemente tiene tiempo que se alejó de la mirada de aquí así que no creo equivocarme al interpretar que el tren Maya está llamado a pagar de alguna manera esta deuda histórica con el sur que ha dado esplendor y la belleza a la cultura mexicana quienes hemos tenido que trabajar por todo el mundo somos testigos una y otra vez de proyectos que a veces están incompletos porque en ellos no está incorporada la dimensión social de las obras de infraestructura que cambian el destino de los países y de las regiones el tren Maya será seguramente un detonador del turismo de la conectividad eficiente del sureste abriendo múltiples oportunidades pero encima de todo como las Naciones Unidas han señalado a lo largo de los siguientes años habrá generado más de un millón de empleos directos cuyos beneficiarios estarán en estas comunidades este efecto se traducirá en seguramente en la más dramática histórica caída de la pobreza en la región por lo que la sola rentabilidad social justificaría justificará esta gran cruzada por el sureste en ese sentido en nuestro consorcio que comparte plenamente la visión social que deben tener todos los grandes proyectos y como lo venimos haciendo como parte de nuestra convicción empresarial quisiéramos compartir los tres principios fundamentales de nuestra vida empresarial el respecto estaremos trabajando con pleno respecto a las comunidades del medio ambiente el compromiso alentaremos la generación local de empleos y la contratación de empresas y proveedorías locales y el crecimiento estableceremos y aprovechando el programa de Jómez Construir en el Futuro una plataforma de capacitación para que en los años por venir el talento de los habitantes de esta misma región se convierta en el motor de este gran Tremaya en este consorcio además echaremos mano mano de todas nuestras capacidades de toda nuestra experiencia multinacional que tenemos la ingeniería de México la experiencia de Mota y el dinamismo de la CCC de China trabajando conjuntamente mandando una clara señal al mundo que en México se puede si quiere trabajar invertir crecer y nosotros creemos en México por eso estamos especialmente agradecidos señor presidente de poder participar en un proyecto de infraestructura con un impacto social determinante que tiene además una virtud que es incalculablemente valiosa en medio de la pandemia que de repente ha lastimado la economía del mundo el Tremaya llega cuando más se necesita cuando más empleos tenemos que generar cuando más nosotros nos tenemos que comprometer nuestro compromiso es claro entregaremos una obra de calidad en tiempo y forma y en costo como siempre nos solicitó la confianza en la base de la cual el Tremaya habrá de construir la confianza que habremos de trabajar por el bienestar de las comunidades de su gente la confianza en que cuidaremos la riqueza natural de esta tierra la confianza en que haremos una obra que será orgullo y patrimonio de todos los mexicanos la confianza que el Tremaya será la verdadera oportunidad de generaciones del sureste esperado para ser dueños de su destino es la confianza de nuestro compromiso de cumplir con todas las responsabilidades que usted siempre nos viene diciendo hace semanas costo tiempo plazo compromiso México es un lugar único y especial en el mundo nuestra cultura nuestra historia la naturaleza el valor de nuestra gente merecen ser celebrados en cada esfuerzo el Tremaya será sin duda el símbolo que mejor refleje nuestras ganas de trascender de dejar huella y de abrir las puertas para que el sureste refleje por siempre y para todos la conclusión de un esplendoso pasado con futuro luminoso yo señores ya estoy listo ya calcé la bota para iniciar el trabajo entonces podemos iniciar hoy por mi parte los trabajos gracias por todo damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés Manuel López Obrador amigas amigos paisanas paisanos me da mucho gusto estar en Palenque y participar en este importante acto de inicio de inicio de la obra del Tren Maya aquí comienza la ruta del Tren Maya aquí también termina porque el tren sale ese es el proyecto de Palenque pasa a Boca del Cerro Tabasco que es muy importante porque es la forma más extraordinaria de admirar el río Osumacinta el río más grande de México el río que divide Guatemala con nuestra república el río Osumacinta era la principal avenida de los mayas a la orilla del río Osumacinta está Yaxilán muy cerca Monampak también piedras negras del lado de Guatemala entonces la estación de Boca del Cerro va a permitir que se puedan internar turistas visitantes al río Osumacinta para ir a pesar de los rápidos hasta Yaxilán hasta los límites con Guatemala luego el tren va a Escárcega y ahí tiene una desviación o hay una especie de Y de ahí sale hacia Campeche Mérida Cancún y va regresando a Tulum a Felipe Carrillo Puerto a Bacalar Calagmul y de nuevo a Escárcega y de regreso a Palenque aquí floreció como se ha dicho la gran cultura maya toda esta región y una de las ciudades más importantes por su belleza por su exquisitez en el arte en la escultura es sin duda Palenque esta ciudad que quedó abandonada desde el siglo VI de la era cristiana después de tener un florecimiento cultural extraordinario las razones por las que se colapsó Palenque pues están todavía como tema de investigación por qué se abandonó la ciudad o por qué dejó de florecer luego de ser uno de los sitios culturales más importantes del mundo Palenque como zona arqueológica se descubrió cuando todavía Chiapas pertenecía a Guatemala a finales del siglo XVIII mandaron una expedición de Guatemala a Palenque y se encontraron los vestigios de esta gran ciudad y luego fue visitada por muchos especialistas todo el siglo XIX y siempre causó asombro por su belleza en el porfiriato Palenque tuvo la visita de Justo Sierra como llegó hasta acá en ese entonces el secretario de Educación de Porfirio Díaz pues en barco de Veracruz a frontera de frontera a Chablé y de Chablé a caballo a Palenque y ha tenido repito visitantes distinguidos visitó el gran escritor inglés Graham Green Palenque y aunque no se conoce mucho también visitó Palenque Ernesto Che Guevara le compuso un poema a Palenque y le llamó el joyal de América a Palenque a esta ciudad prehispánica maya de modo que estamos haciendo historia el que podamos comunicar por tren las antiguas ciudades mayas estamos hablando lo he venido repitiendo de la región más importante del mundo por su riqueza arqueológica se va a conocer toda el área maya y además de lo cultural como aquí se ha dicho este es un programa que va a impulsar el desarrollo del sureste si es un acto de reivindicación al sureste que ha sido saqueado por siglos muchos también desconocen que la selva lacandona lo que corresponde al territorio al territorio de Chiapas y de Guatemala fue el asiento de las llamadas monterías campamentos donde se cortaba madera sobre todo la caoba que es la reina de las maderas se cortaban los grandes árboles de caoba se hacían trozas y bajaba esa madera precisamente por el río Sumacinta hasta la costa esa frontera y de ahí se embarcaba esa madera para Europa los edificios más bellos de Europa en Francia en España en otras en otros países otras naciones de Europa en las ciudades más emblemáticas de Europa los edificios tienen madera de caoba de la la candona a la sombra de la caoba y del sufrimiento de los peones que trabajaban en las monterías como esclavos progresó Tabasco progresó México se fueron las monterías con la revolución se volvió a la calma en toda esta región y por los años 70 se inició la colonización de nuevo de esta región del país y lo que volvió a resurgir en la selva lo que fue creciendo en la selva fueron también los árboles de caoba y de nuevo otra tala a la caoba aquí muy cerca de donde estamos en los años 70 en los años 80 se estableció una fábrica de triplay de caoba y se taló de nuevo la selva por eso ahora tenemos como se ha dicho que actuar de otra manera no saquear no ver a Palenque al sureste como tierra de conquista sino impulsar el desarrollo respetando el medio ambiente ahora en vez de cortar la caoba la estamos sembrando aquí en Chiapas en el programa Sembrando Vida se están cultivando 200 mil hectáreas de árboles maderables lo que nunca se había hecho en el sureste en total son 600 mil hectáreas en el caso de Chiapas 200 mil y están trabajando sembrando los árboles en Chiapas 80 mil campesinos ejidatarios pequeños propietarios sembrando cedro sembrando caoba para devolverle la riqueza que se le ha quitado a esta región y cuidar el medio ambiente vamos a impulsar mucho este programa el Tren Maya porque también va a significar crear empleos lo que se ha manifestado este año 80 mil empleos en el Tren Maya solo en este tramo de Palenque a Escárcega 20 mil empleos directos esto va a ayudar mucho ahora que veníamos entrando vimos de lejos por la sana distancia a transportistas de esta región que van a tener trabajo trabajo y así ingenieros técnicos obreros esto va a ayudar a reactivar la economía del sureste de modo que es una obra importante para el desarrollo sustentable para el desarrollo integral del sureste yo agradezco mucho a Joao Pareira responsable de la empresa director de la empresa constructora Motanguil que ganó la licitación del contrato le agradezco mucho el que esté aquí con nosotros a pesar de su fractura y como lo ha mencionado decirle que le damos a todos los empresarios de este consorcio la confianza para que se pueda terminar la obra ayer lo decía en escárcega en otro tramo que se le asignó mediante concurso a la empresa de Carlos Slim decía yo que cuando inauguremos el tren la placa va a decir que se realizó la obra con presupuesto público dinero del pueblo que estuvo a cargo del gobierno de la república esto es de los gobiernos municipales los gobiernos de los estados del gobierno federal y que la construyó la empresa en este caso mota en y y así vamos a poner las placas para que se le haga un reconocimiento a las empresas esto también lo dije ayer lo repito ahora marca el inicio de una etapa nueva en el trato entre las empresas constructoras y el gobierno un trato caracterizado por la responsabilidad y la confianza el que ustedes cumplan en tiempo en calidad en presupuesto que se terminen en 28 meses los 220 kilómetros aproximadamente que les corresponde 220 kilómetros de Palenque a Escarce y que la inversión no pase de lo contratado de lo que ya está convenido un poco más de 15 mil millones de pesos que ustedes cumplan y que nosotros actuemos de la misma manera que no les falten los recursos que no tengan que esperar para que se les pague de acuerdo a lo convenido tenemos nosotros la posibilidad de cumplir porque tenemos finanzas públicas sanas a pesar de la crisis por la pandemia hemos mantenido nuestra recaudación con números positivos de enero a mayo logramos incrementar la recaudación de impuestos en más de 70 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado a pesar de la crisis económica de abril de mayo hasta finales del mes pasado repito se incrementó la recaudación y no hemos endeudado al país vamos a seguir administrando con honestidad y con austeridad por eso no vamos a tener dificultad para cumplir con el compromiso y pagarles puntualmente va a ser muy importante el que se termine esta obra luego de los terraplenes viene la colocación de los rieles esa es otra licitación y luego tenemos también que licitar los trenes todo esto se va a ir haciendo con tiempo yo espero que inauguremos el tren completo los mil quinientos kilómetros a más tardar a principios del dos mil veinticuatro desde luego desde antes va a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún de Palenque Cancún y también el de Cancún a Tulum el que nos va a quedar hasta principios del veinticuatro va a ser el tramo de Tulum a Escarce pasando por Calamul pero ya vamos a tener comunicación desde Palenque a Campeche Yucatán Cancún Tulum desde el dos mil veintitrés y a principio del dos mil veinticuatro cerramos todo el circuito los mil quinientos kilómetros del tren maya con sus estaciones como lo está proyectando el arquitecto Rogelio Jiménez Pons que es el director de esta obra y al mismo tiempo el director de Fonatur él es el encargado por parte del gobierno federal de la construcción de todo el tren completo que incluye estaciones y que incluye la infraestructura que se va a ir creando porque en las antiguas ciudades mayas se van a ir creando las nuevas ciudades de esta región del país vamos a contar con el apoyo del empresario Daniel Chávez Morán Daniel Chávez es empresario del sector turístico de México tiene dimensión social es el empresario del sector de turismo más importante de México la empresa que creo que fundó es la que más turistas trae al país turistas extranjeros es de las empresas que más introducen auspician la llegada de divisas a México de las empresas turísticas más importantes y como él ya está retirado de sus ocupaciones turísticas y él sabe lo que significan estas obras porque él viene de abajo una vez me platicó voy a ser indiscreto de que empezó a trabajar en un hotel y como ayudante en un hotel y que por primera vez ahí supo lo que era un filete y que después de muchas penurias de pobreza llegó a ser un empresario exitoso él viene de abajo repito de la cultura del trabajo del esfuerzo del sacrificio y ahora como muchos otros quieren ayudar y como no están sus empresas no hay conflicto de intereses no va a cobrar él me va a representar como supervisor para que me presente periódicamente informes sobre el avance del tren maya de esa forma vamos a trabajar y vamos a concluir con esta importante obra estamos reivindicando al sureste decía porque en los últimos años no se invirtió en el sureste por eso no hubo crecimiento económico durante el periodo neoliberal todo el sureste solo creció Cancún allá en la punta de la península de Yucatán pero Chiapas Tabasco Campeche Yucatán no tuvieron crecimiento entonces ahora se quiere que haya crecimiento en el norte en el bajío en el centro y también en el sur y en el sureste de México es equilibrar ese es el propósito no dejar en el abandono al sureste de México además ya habían pasado pues muchos años décadas que el sureste no tenía un presidente no es por eso que hay inversiones federales en el sureste es por que era una región abandonada saqueada se llevaban todo no solo la madera luego el petróleo y no dejaban beneficios para el sureste además desde el presidente Ruiz Cortines no había un presidente del sureste como no me va a dar gusto estar aquí en Palenque inaugurando el inicio mejor dicho dando el banderazo para el inicio de esta obra así voy a decir en poco tiempo inaugurando esta obra si yo vivía aquí en Palenque y recuerdo que estudiaba en la universidad y mis padres vivían aquí en la estación del ferrocarril en Pacalná y todavía me tocó venir en tren de México a Palenque todavía viajé en tren nos embarcábamos subíamos al tren a las 8 de la noche en la estación de Buenavista allá en la ciudad de México y llegábamos aquí al día siguiente a las 8 de la noche eran 24 horas eran otros trenes ahora va a ser un tren rápido moderno que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora para ir a la península por eso pues me da muchísimo gusto estar aquí en Palenque iniciando la construcción del tren del tren mayo muchas gracias al ciudadano presidente municipal Carlos Morelos Rodríguez presidente municipal de Palenque muchas gracias al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas que siempre nos ha apoyado y nosotros vamos a seguir apoyando al gobernador de Chiapas y vamos a seguir apoyando al pueblo de Chiapas vamos a seguir impulsando el bienestar de los chiapanecos es nuestro estado es nuestra región es México yo mucho gusto estar aquí repito muchas gracias a todas a todos ustedes vamos a terminar ya de estos banderazos ya son cuatro el día de hoy empezamos en Quintana Roo el martes fue Yucatán ayer Campeche y hoy Chiapas son los cuatro tramos que ya inician de Palenque a Cancún muchas gracias a todas y a todos muchas gracias pedimos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador y personalidades que le acompañan den el banderazo de inicio de obras del Tren Maya que le acompañan Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡A entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Una excelente tarde!